¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Soy Bel, estamos en BattleRide, ¿vale? Y vamos a jugar con Poloma, que es una... es un healer, ¿vale? Aquí los healers me encantan porque hacen un montón de daño y tienen un montón de habilidades bastante interesantes. Estamos con Joe. Hola, chavales. Perfecto. La verdad es que aquí los healers yo digo que están algo rotitos porque tienen de verdad, o sea, la capacidad de hacer una buena cantidad de daño aparte de curar y tienen habilidades de apoyo bastante geniales. Y bueno, Poloma, podemos curar con nuestro autoataque básico, con nuestro ataque básico, y tenemos esta habilidad como de vinculación, ¿vale? Con nuestros autoataques nos vinculamos a nuestros aliados y podemos compartir cura. Vale, ahí tenemos nuestra habilidad de movimiento, que es nuestra barra espaciadora. La podemos poner sobre un enemigo, ¿vale? Si le atinamos a un enemigo y nos podemos teletransportar a él. Mientras el enemigo tenga esa cosita, esta marca, ¿vale? Que pueden ver aquí. Aparte de que nos podemos teletransportar a él, me parece que el enemigo va a tener menos daño, ¿vale? Y también se la podemos poner a un aliado y nuestro aliado va a tener daño incrementado. Según lo recuerdo. Aparte de que me parece que lo curamos un poquito. Ahí tenemos nuestra Q, que es... Lanzamos una habilidad alrededor de Poloma, que hace que nuestros enemigos, si utilizan una habilidad, les metemos un Fear, un Miedo. Y nuestro lobito, que lanzamos una Skill Shot, que es un lobito, va rebotando en los enemigos y regresa al final a nosotros para curarnos. Vamos a lanzarle el lobito. Ahí pueden ver que regresó mi lobito. Vamos a lanzarle el Spell Block. Y vamos a curar a Joe. Vamos a quedarnos por acá atrás. Lanzamos nuestro lobito de nuevo. No le dimos a Freya. ¡Qué tristeza! Vale, se hicieron... De nuevo le metimos el Fear. Pero me están destrozando, ¿eh? Vamos para acá. Vamos a ponernos esto. Nos curamos un poquito. ¡Oh, diablo! Estoy muerto. ¡Qué tristeza! Los dos enemigos, Freya y Jade, están bastante, bastante bajitos, ¿eh? Joe, ve a ayudar a Jade. ¡No! De hecho, podrías utilizar tu Ultimate, pero ya no, porque ya utilices un punto de energía. Y Joe va a ser destrozado. Yo creo que por los dos amiguitos. ¡Ultimate, Ultimate, Joe! ¡No! ¡Ay, me mató! Diablo, si hubieras utilizado tu Ultimate, al menos hubieras podido matar a Freya. Recuerda no ir por la skill, se ayuda a tu compañerito. Pero bueno. A mí me mataron también bastante rápido. Vale, eso sí. Se los debo, amiguitos. No estoy muy seguro cómo funciona la erosión en este juego. Pero no te puedes curar todo el daño que te hacen, ¿vale? Tu vida va disminuyendo, tu vida máxima disminuye y no te vas a poder curar tanto. No sé si es un pequeño porcentaje, ¿vale? O es dependiendo si te hacen daño de forma muy seguida. Vamos a lanzar el lobito. Hacemos un poquito de daño. Regresa, nos cura. Perfecto. Oh, diablos. Se acaban de echar a nuestra Jade. Pero de volada. Oh, bien, lancé mi lobito. Vamos a lanzar nuestro Ultimate por aquí. Para que nos cure. Parece que vamos a poder matar a Freya. Perfecto. Oh, diablos. Este amiguito está dando un montón de problemas. Vamos a lanzar el lobito. Perfecto. Regresó, nos curó. Cuidado, Joe. Vamos a curarlo lo más que podamos. Vean que su vida ya se redujo. Ven. Ponemos a Joe en el otro lado. Por cierto, no había mencionado nuestro click derecho. Que ponemos a un aliado en el otro lado. Así se llama. The other side. Y no puede recibir daño. Y parece que tiene una pequeña... Uh, buenísima. No podemos utilizar habilidades. Pero no le pueden hacer ningún target. Son invulnerables mientras están en el otro lado. Ahí vieron que Joe lanzó su última. Y yo le di también con mi barra espaciadora. Que hace un poquito de daño. Y destrozamos a Vareche. Así que no estuvo nada mal. De hecho, estuvo bastante bien porque... Aprovechamos el hecho de que Vareche estaba alejado durante un tiempo. Y éramos 3 contra 2 prácticamente. Y aunque mataron a nuestra Jade. Al final no nos salió tan mal. Hay que tener cuidado ahí. Uf. Vamos a lanzarle la protección a Joe. Reinvocación. Vamos a ponerle esto. Y los dos están con un Fear. Joe está perdiendo todas sus habilidades. Vamos a lanzar nuestro Lobito. ¡Panico! ¡Perfecto! Le di el daño de mi Ultimate. Vamos a curar un poquito a nuestro aliado. ¡Uy! Joe está a punto de morir. Vamos a ponerle en el otro lado. ¡Perfecto! Le dimos tiempo de utilizar su Ultimate. Jade murió. Tenemos nuestro Ultimate por aquí. Le hicimos daño a Freya. ¡Perfecto! Joe está a punto de morir a manos de Freya. ¡Ay! No le pude dar el Other Side. Pero ya solamente queda Freya contra nosotros dos. Vamos a hacernos este amigo Orbe. Vamos a llevarnos los Orbes de Curación. Porque Freya no se va a poder hacer. No va a poder hacer nada. De hecho vamos a quedarnos aquí en el centro. Hasta que el mapa empiece a reducirse. No debería ser demasiado problema. Solamente hay que ocupar las esferitas para que no se pueda curar. Está por ahí abajo. Lobito Diablos. Pero está muerta nuestra compañera. Vamos a lanzar nuestro Ultimate nada más porque sí. Porque entre las rondas el Ultimate la carga. Nuestra energía no se conserva entonces. Realmente no importa si lo hubiera lanzado ahí. Vale, vamos dos rondas a una. Vamos ganando. Por ahora si ganamos esta ronda ganamos la partida. Si no, se alarga más. Pero yo creo que está bastante intensa. Voy al medio. Vale, vamos, vamos, vamos. ¡Uh! Ok, eso es bastante triste. No sé quién se habrá ido. Pero me imagino que se fue uno de los enemigos. Joe, si estás ahí. Sí, estoy acá. Pero ¿qué pasó? Alguien se fue. Vale, me imagino que habrá sido uno de los enemigos. Pero vamos a ver. Sí, porque nuestra Jade se sigue moviendo. Así que probablemente se fue alguien de ellos. Es muy triste. Que la gente se vaya. Supongo que se fue su Jade porque. Vamos a poner a Joe en el otro lado. Eso es que nos están destrozando nada más ellos dos. Lanzamos nuestro lobito. Para que nos cura parte de todo. Panic. No le volvemos a dar el daño de nuestro Ultimate. Porque tarda bastante. Pero al menos nos curamos. Nos volvemos del otro lado. Para que. No nos dé con su Ultimate Freya. Y pues bueno. Están muertos los amiguitos. Me parece que se acaban de rendir. Lamentablemente. Que se haya ido su compañero. Así que supongo que habrá que reportarlo. Si nos deja aquí esta cosita. AFK. Enviar. Y bueno amiguitos. Ya saben cómo es esto de Battle Ride. Nos vemos en el 2 contra 2. Muy bien amiguitos. Ya estamos en la siguiente partida. Esto es un 2 contra 2. Y de hecho vamos contra otra Poloma. Y contra un Krok. Pueden ver que aquí mi arsenal se llama Inocente Palomita. Déjenme en los comentarios si entienden la referencia. Pero bueno vamos a ver que tal nos va. Vamos a ver que tan buen Poloma soy. En comparación de esta otra Poloma. Vale. El nombre como que no me cuadra. No sé ustedes. Poloma. ¿Tú qué opinas Joe? Paloma. Sí se escucha. Se escucha extraño. Vale. Pero bueno. Los demás. Yo diría que los nombres están bien. Ashka. Ashka. Ashka es nuestro queridísimo Joe. Vamos contra un Krok. Que es literalmente una rana. Por eso le pusieron Krok. O Kroak. Como sea. Pero bueno. Vale. Vamos a ver que tal nos va. Vamos a ponerle el vínculo a Joe. De una vez. Lobito. Le dimos a los dos. Perfecto. Uh. Buenísima. Stun. Para Poloma. Pánico. Buenísima. Buenísima. Nos llevamos el orbe. Uy. Casi está muerta Poloma. De hecho. Vamos a lanzarle el lobito. Oye. Y le di. Y rebotó varias veces. Perfecto. Krok va a estar bastante, bastante muerto ya. De hecho. Me puedo teletransportar a él. Gracias a mi habilidad. Vamos a poner aquí nuestro ultimate. Nos llevamos el orbe. Gracias a nuestro ultimate. Y aquí está Kroak. Vamos a ponerle nuestro spell block. Que se transforma en un panic. Y Kroak está muerto. Vale. Eso estuvo bastante bien de hecho. Bueno. Pues no es por nada. Pero yo diría que. Que somos mejor que esa Poloma. Que esa inocente Polomita. Y bueno. Empieza la segunda ronda. Muy probablemente. Si esto sigue así. Va a ser bastante rápida. Esta. Esta. Esta partida. Pero bueno. No sé si lo mencioné. En la otra partida. Pero estamos con esta monturita. Vale. Que son como dos goblins. Cargándome en una silla. Que me dieron por comprar el Founders Pack. El paquete de Founders Pack. El fundador. Y uh. Ahora ya se está armando aquí. En nuestra contra esto. Vamos a poner a Joe. En el otro lado. Y vámonos. Buenísima. Un stun para Kroak. Está acercando demasiado. Vamos a lanzar. Nuestro lobito. Stun para Poloma. Perfecto. Tenemos ya nuestro ultimate. De hecho. Vamos a lanzarlo por aquí. Uf. No le di el ultimate a Kroak. Pero. Joe le acaba de dar uno de los proyectiles. Así que. Ya no me dio tiempo de ponerle el Other Side a Joe. Perfecto. Le metimos el pánico. Está muerta la amiguita prácticamente. Perfecto. Perfecto. Joe está haciendo una cantidad de trabajo bastante pesada. Ya está aprendiendo el arte del Battle Ride. Hay que decir que los enemigos están jugando bastante malito. Bueno. De hecho. La Poloma enemiga no va mal. El que va mal es Kroak. Y es que. Personalmente. Creo que Kroak está un poquito. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Por debajo. De la media. Y es que tienes que saberlo utilizar bastante bien. Es un personaje con mucha, mucha, mucha movilidad. Y es súper, súper, súper molesto. Para las personas que lo saben utilizar bien. Usarle el lobito a Poloma. Ponerle el panic. Y es que también tenemos la ventaja de que los dos somos personajes a distancia. Entonces Kroak tiene que acercarse. ¡Ay, diablos! Que nos están destrozando aquí ahora. Uy. Tris, hay mal mi habilidad. Y los enemigos se llevaron el orbe. Vamos a curarnos un poquito. Lobito. Para curarnos un poco. Joe me ayudó con los proyectiles. Perfecto. Le dimos con nuestro ultimate. Nuestro pánico. Bien, le dimos con nuestro lobito. Ay, también nos dio con su lobito. Estoy a punto de morir. De hecho, voy a morir por el veneno de Kroak. ¡Diablos! Ahora sí nos la hicieron. Ay, nos mataron. Vale, vale. Pero perfecto. Así se pone interesante. Oye, que está bien bonito su... Su arma. De Poloma. Tiene así como un overol y una gorrita. Estilo Mario. Está, está cool. Vale, para los que no saben, esta... Este como... Peluchito que tenemos aquí es nuestra arma. Vale, y le puedes cambiar la skin a tu arma y le puedes cambiar la skin a tu personaje. Entonces, por eso su arma tiene así como una especie de skin de Mario. Vale, vale. Vamos a meterle a Joe. Vámonos de aquí porque si no, Kroak me va a destrozar. ¡Ah! Estuve a punto de meterle yo el spellblock. Perfecto. Stun para los dos. Vamos a meterle aquí un poquito de ayuda a Joe. ¡Oh, qué triste! Se llevaron el orbe. Vamos a lanzar nuestro ultimate aquí. ¡Diablos! ¡Ah! Al menos le puse el other side a Joe, pero yo voy a morir. Vamos a curarnos con Joe. Vale, nosotros nos curamos al curar a nuestros aliados. Un poquito, no demasiado. ¡Ay, diablos! Me metió un lobito por ahí. El panic. Estoy muerto. Vale, vale. Ya están jugando bastante mejor. Creo que nada más querían que nos confiáramos. ¡Uy! ¡Ultimate! ¡Ultimate Joe! ¡No! Pero lo hubieras dado. ¡Ay, todo me mató! ¡Diablos! Es que no lo hice con el ultimate. Solamente lo hice como con la parte externa que solo le metí un pequeño veneno. Si lo hubieras dado directamente hubieras matado a Apoloma, de hecho. Y bueno, estamos 2 a 2, ¿vale, amiguitos? Esta va a decidir quién se lleva la partida. Yo creo que estuvo bastante interesante. Escuché la musiquita. Todo está intenso. Sí, sí, sí. Empiezan a sonar como unos tambores bongosos o lo que sea. Cuando las partidas van así, igualadas. Vamos a meterle el vínculo a Joe. ¡Oh, diablos! Le metieron el lobito. Pero ahora vamos a curarlo. ¡Oh! No le pude meter el lobito. ¡Ay, diablos! Al menos le metí el panic. Para que no se me encimara demasiado. Estoy fallando mis lobitos. Estoy nervioso porque... Vamos a meterle el panic. Perfecto. Y nos llevamos el orbe. Vale, vale. Creo que está muriendo. Esta vez se está arriesgando demasiado. Creo que sí. Me dio tiempo de meterle el... El other side a Joe. ¡Ah, diablos! Siempre me mete el panic justo antes de que yo se lo meta. Perfecto. ¡Oh, diablos! Vale, vale, vale. Estamos ganando. Ya tienen poca vida todos. Vamos a meter a Joe en el otro lado. Para que no le dé el ultimate de Poloma. ¡Oh! Le metió tres proyectiles. Y eso es la habilidad más fuerte de Ashka. Aparte de su ultimate. ¡No, Joe! ¡No mueras! Bueno, ahora depende de mí. Perfecto. Matamos a este amiguito. Ya nada más queda Poloma. Y hemos ganado, amiguitos. Vamos a ponerle GG a nuestros enemigos. Porque estuvo bastante intenso. Y está bastante genial. Ya saben que Battle Ride es así de intensa a las partidas. O sea, es que... ¿Vieron eso? O sea, íbamos ganando dos rondas a cero. Y nos remontaron casi. Y solamente depende de que juegues bien. No hay más. No hay de otra. Vale, amiguitos. De volada les voy a enseñar el arsenal que le metí a Poloma. Por si la quieren jugar de esta forma. Vámonos a Inocente Palomita. Y le metí Dark Souls. ¿Vale? Este arsenal. O esta cartita, como la quieran llamar. Hace que el daño que nos repartimos... ¿Vale? Porque nuestro autoataque lo que hace es vincularnos con nuestros aliados. ¿Vale? Y repartimos daño y aparte repartimos curación. Entonces, el daño que repartimos me parece que incrementa el 50%. Y además, el rango de la habilidad aumenta un 20%. De ahí, tenemos Shimmering Bond. Que incrementa la curación que compartimos con nuestros aliados del 50% al 70%. De ahí, nuestra barra espaciadora, que es nuestra habilidad de movimiento. Vale, lanzamos un fantasma realmente. Y de ahí, después de que lanzamos ese fantasma, nos podemos teletransportar al fantasmita. Como pudieron ver en la partida. Si le damos con este fantasmita a un aliado. Lo curamos. Y igualmente, nos podemos teletransportar al aliado. Y si le damos a un enemigo, le hacemos un poquito de daño. ¿Vale? Entonces, los aliados, al que le demos con nuestra habilidad, van a recibir un 33% menos de daño. Mientras tengan la habilidad. Y si le damos a un enemigo, van a recibir ellos un 20% más de daño. Entonces, está bastante cool. Estaría bastante bien que le hagan focus al enemigo si tienen esta habilidad puesta. ¿Vale? De ahí, le metí colmillo de plata. Curiosamente, algunas cosas están traducidas y algunas no. En teoría, supongo que al final, todo el juego, la intención es que esté todo traducido al español. Aumentamos el rango de nuestro lobito. Y además, disculpen por eso. Hace un poquito de daño extra al primer objetivo. ¿Vale? Porque ven que empieza a rebotar el lobito. Cada vez hace menos daño. Pero, con esta cartita, le hacemos un poquito más de daño al primer objetivo que le damos. Y también le metimos affection. ¿Vale? Que hace... Yo les había dicho que en la partida que nuestro lobito va y regresa. Pero lo hace gracias a esta carta. ¿Vale? El lobito, después de que le da a los enemigos, regresa a nosotros. Y nos da un poquito de energía. Y nos cura 12 de vida. ¿Vale? Y bueno, amiguitos. Nada más. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en el siguiente. Bye, bye.